Me duelen los bolsillos A estas alturas, no es sorpresa que Windows 10 sigue liderando el ranking de uso de los sistemas operativos más actuales Al menos en el escritorio, ya que gracias a la accesibilidad de los smartphones, Android es el rey indiscutible Es un mérito bien merecido, considerando que Windows aportó en gran medida a la adopción de los ordenadores fuera del público profesional Y ha tenido versiones buenas, malas, exitosas y fracasadas, pero siempre destacando gracias a las versiones buenas como Windows 7 Sin embargo, no es un sistema operativo perfecto Al tener un uso masivo a nivel mundial, suele ser propenso a ataques informáticos, infecciones, problemas técnicos y polémicas a comparación de macOS y Linux Y su polémica barra versión más reciente tiene nombre y apellido, o mejor dicho, nombre y número de versión Muchos consideran a Windows 11 como uno de los fracasos más recientes de los de Redmond, junto al Surface Duo y al Windows Phone Ya que solo en versiones de Windows ocupa el 26 o más por ciento de cuota de usuarios a comparación del aplastante 68% de Windows 10 Mientras que otros consideran que es un éxito gracias a que más de 400 millones de usuarios lo usan Lo cierto es que Windows 11 no cumplió las expectativas de Microsoft, provocando incluso que el lanzamiento de Windows 12 El cual se iba a hacer para junio de este año, fuera retrasado por unos meses más, o incluso para el próximo año Y aún así, muchos hablan más del preocupante aumento de basura electrónica gracias al futuro fin de soporte de Windows 10 Que de la nueva versión, lo cual ya nos indica lo grave de la situación ¿Cómo pasamos de un 2020 lleno de expectativas sobre Sun Valley, a un 2024 sin expectativas de la nueva versión de Windows? Hoy te voy a hablar del caso de Windows 11, un sistema operativo con más consecuencias que resultados Y voy a explicar las razones de su baja adopción Objetivamente puedo decir que los requisitos de Windows 11 son una payasada Si bien los 4 GB de memoria RAM, la instalación en una memoria de estado sólido o las pantallas de 720 píxeles están bien justificados El TPM no El TPM si bien ayuda bastante a la seguridad de nuestros datos, cifrando claves como contraseñas y correos en nuestro ordenador No es un componente tan imprescindible para nuestros ordenadores como nos quieren vender Microsoft y compañía Como dije, cifra claves y contraseñas, lo cual aporta bastante a nuestra seguridad Sobre todo en un mundo donde los correos electrónicos, las cuentas bancañas y demás son la norma Pero realmente no es un componente tan imprescindible como la tarjeta de Wi-Fi o el HDMI De hecho, esto es más importante para el sector empresarial que para el público casual Si al público casual realmente le importara más la seguridad al punto de necesitar el TPM Entonces todo el mundo usaría Firefox en lugar de Chrome, así sin más Otro requisito fue la exigencia de chips de Intel y AMD de generaciones más recientes Un requisito un tanto más lógico, pero que coincidió curiosamente con la escasez de microchips de inicios de la década Cuyas consecuencias fueron el encarecimiento de CPUs y gráficas Estos requisitos obligaban a tener un PC adquirido en 2016 o ensamblado en 2016 O a lo más importante, a adquirir más hardware compatible con PC y fuentes de poder Volviéndola una de las versiones de Windows más costosas de la historia Microsoft tenía planeado que estos nuevos requisitos se normalizaran para antes de 2025 Y todo tenía que ver con un suceso La pandemia La pandemia no solo afectó al cine y al turismo, también a la tecnología Microsoft fue afectada complicando la compatibilidad de Windows 10 con varios equipos y actualizaciones Generando varios errores De ahí que optaran por volver al modelo tradicional de versiones Además de que debido a las clases en línea y el teletrabajo Se reportó que 2020 y 2021 fueron los años en los que se vendió más ordenadores Lo cual en sintetizaría pensar que los requisitos de hardware por normativa habían cambiado Considerando que desde 2016 el TPM fue un requisito para plataformas modernas como Mainboards Pero lo cierto es que no fue así Microsoft cometió el grave error de lanzar Windows 11 en medio de la pandemia Más aún con los nuevos requisitos Ya que la adquisición de nuevos ordenadores se había ralentizado Comprar un nuevo ordenador no es como comprar un celular Los smartphones son más propensos a robos, caídas, el agua, daños en el software, obsolescencia en el sistema y demás Lo cual les otorga una vida útil mucho más reducida Además de que marcas como Oppo y Xiaomi reducen sus precios sin sacrificar la calidad de sus componentes Los ordenadores por otro lado son más caros Y a menudo se tiene cuidado del hardware gracias no solo a ello Sino también a los trabajos pesados a los que son sometidos Trabajos como diseño, edición, programación, compilación o tareas más básicas Pero que requieran de una potencia competente como el abrir 100 pestañas en el navegador No es un objeto fácil de reemplazar como los celulares Tiene que durarte como mínimo 5 años o más si no se trata de una laptop Es por eso que a menudo estos son tratados como electrodomésticos Durante la pandemia muchos compraron nuevos ordenadores para solventar el teletrabajo Pero durante esa época no estaba contemplado el uso del TPM Y como algunas compañías desaltaban requerimientos modernos Como la incorporación de este módulo en algunas unidades Pues ahí tienes la receta perfecta para el desastre E incluso ahora aún existen tiendas que tienen ordenadores con Windows 10 En stock sin TPM Lo cual es muy triste O sea solo imagínate comprar un ordenador meses antes de que saliera el nuevo Windows Y que resulta que este no era compatible Y por si se lo preguntan No todas las personas tienen contemplado el adquirir un nuevo ordenador O al menos en los próximos meses o años Considerando que actualmente vivimos en una época de inflación Deuda externa, precariedad laboral o colapso económico Gracias a una época difícil como lo fue la pandemia Y si bien ahora estamos mucho más equilibrados económicamente Muchos tenemos planeado esperar el lanzamiento de Windows 12 Para adquirir un nuevo ordenador Y ese es el detalle La próxima versión contará con soporte para procesadores NPU Para la inteligencia artificial Pero como estos son aún más caros Además de que se tiene como fin el incorporar funciones de inteligencia artificial más avanzadas Ahora ya tiene sentido que retrasaran la salida de Windows 12 Digo, si hay algo peor que se repita el caso de Windows 11 Sea que se repita el caso de Windows 8 Eso sí sería fatal Pero por qué no actualizar te estarás preguntando Por las trabas Como dije, si ensamblaste tu PC o adquiriste una nueva desde 2016 en adelante Enhorabuena, puedes actualizar Pero si por otro lado ensamblaste o adquiriste tu PC antes de 2015 O alguno de los componentes no seguía las regulaciones de hardware de 2016 Adivina qué Microsoft te odia Ya lo mencioné hablando de los requisitos Necesitas hardware reciente para poder actualizar Pero también habrá otra traba Y es que los requisitos de Windows 11 son inestables Primero decían que solo necesitabas 64 GB de almacenamiento Luego que solo podías instalar en un SSD También publicaron una lista de CPUs compatibles Para luego negarla completamente y decir que tu CPU ya no era compatible Luego que UEFI sí o sí Luego que cuenta de Microsoft al iniciar Todo con la dicha de que si tu equipo no era compatible con los requisitos de hardware Se le cortaría la comunicación con Windows Update Parches de seguridad incluidos O en otras palabras Si a ti se te ocurría instalar Windows 11 en un equipo no compatible Adiós actualizaciones Por eso muchos se quedaron con el 10 Yo incluido Ya que actualizar a la nueva versión era un caos De hecho Microsoft forzó la actualización de algunos equipos A pesar de que lo demandaron por la misma razón con Windows 10 Por otro lado la política externa afectó de una forma sutil pero devastadora a este nuevo Windows Por el lado asiático Sur Corea y China tienen como meta el hacer una transición de Windows a Linux Como una forma de bajar costos No solo por los nuevos requisitos Sino también por los precios de las licencias Sin contar con que China ha estado planeado una especie de independencia tecnológica Tras lo sucedido con Huawei Y tienen como fin el hacer la transición de millones de ordenadores a Linux Tampoco hay que olvidar que Microsoft bloqueó la descarga legal de Windows para Rusia Tras su conflicto con Ucrania Es más Tampoco hay que olvidar que países como Argentina Estén atravesando una crisis económica sin precedentes Con la dolarización en medio del camino Hay muchos que consideran que Windows 11 Hubiese sido mejor como una actualización de Windows 10 Que como una nueva versión Lo que en parte es cierto Si quitáramos las mejoras gráficas y los snap layouts de la ecuación Yo por otro lado considero que Windows 11 Si quedara como una nueva versión Pero con requisitos muy diferentes 2 GHz de procesador Pedir TPM para versiones Enterprise y Workstation Y nada más Hay que aceptar que ya no tenemos los hábitos de consumo Que hace 10, 20 o 30 años Así que un sistema con mejoras gráficas Y nuevas versiones un tanto más recortadas Sería suficiente en comparación al desastre en que terminamos Ya que no Comprar una nueva PC chafa Solo por el nuevo Windows Tampoco es una opción Otra posibilidad sería lanzar Windows 11 para 2019 Un año perfecto considerando que Microsoft estaba atravesando por su rebrand En cuanto a Office y a Edge Además de lanzamientos misceláneos de Windows como la Surface Duo Considerando la pandemia La adopción de Windows 11 sería mayor Ya que la demanda de PCs se tomaría en cuenta con los nuevos requisitos en medio de la crisis Pero ya es tarde Windows 11 será popular gracias al consumismo o a los hacks de Rufus Todos estaremos dispuestos a pagar por más actualizaciones o haremos una huida en masa ¿Qué pasará con Windows 12? Son preguntas que nos hacen entender lo incierto que es el futuro de Windows 11 a 3 años desde su lanzamiento Y todo indica que 2025 será un año caótico para la informática Si bien muchos compraron nuevos ordenadores con Windows 11 en los recientes años Nada garantiza que todo el mundo tenga el nuevo sistema operativo para 2025 No es un fracaso Pero tampoco es lo que Microsoft estaba esperando De hecho, todo apunta a que varios esperarán al Windows 12 para empezar a comprar nuevos ordenadores Sepultando al Windows 11 en un eterno 26% Yo por mi parte solo puedo decir una cosa ¡Aún lo detesto! ¡Suscríbete al canal!